Lo dicho entonces, la segunda parte de lo que pasaba con el torneo de Estancia Mendoza en Pago Chico salidas a las 11 de la mañana, todos juntos, simultáneas por el frío y estas son las imágenes con el último compilado Segunda parte de lo que pasaba en Pago Chico el último sábado con el torneo de Estancia Mendoza y nos habíamos quedado con la salida de estos cuatro jugadores de Evangelita, de Daniel Luján, de Diego Lagún y de Claudio González que ya había jugado el segundo tiro en el monte y que había quedado en la banca y acá es un buen approach a esta Evangelista Jugador nuevo, buena sacada, muy buena sacada Vamos con Diego Lagún Un lugar complicado para jugar approach, pero Diego lo juega muy bien El pique justo y ahora que pare, imposible dejarla cerca Pero va a tener su chance, ahí está Diego Frío, ¿no Diego? Rescolari, rescolari Ahí va a jugar Diego La abuela que le va a mover a la izquierda Está derecho, pero no es derecho este tiro Ahí va Ahí movió Esquivo justo La legendaria y conocida pelota esquivadora Llega al hoyo y se cae No es mal cuatro Para el lado que estaba Vamos con Evangelista Que debe haber mirado la caída de Diego Lagún Muy bien jugado Corto, pero en la línea, ¿eh? Esa bola iba al hoyo Bien leído el pater Final, sin inconvenientes Ya había subido Daniel Luján Allá Se le cae a Daniel Creo que le queda dado No va a tener problema Imagino que no va a tener problema Bien Por el medio Daniel Luján Final para él también entonces Y vamos con Claudio González Que había sacado de la banca ¡Apa! Pues no Vale la bola Final para Claudio también Vamos con Fernando Pontet Salida corta Le queda la banca en el medio No, la abuela muy bien No le va a quedar cerca Pero está arriba Fernando Vamos con Eduardo Herrero El titular de Farmacia Española Bien sacada La abuela que le queda arriba Volvemos con Eduardo Herrero No No es Eduardo Herrero Fernando Pontet De Lecai Allá está Martínez El hermano Gustavo Muelecer Que ya había ganado Green Ahí va el toque de Gustavo ¡Qué pinta de corta! Excesivamente corto Ahora sí vamos con Eduardo Herrero Desde arriba Páter difícil Ahí va el toque de Eduardo ¡Tome curva! ¡Bien! Pelotón de Eduardo Herrero Muy bien Espectacular Buen páter de Eduardo Ahí viene Martín Pontet La abuela que no termina de caer Le queda bastante cerca No va a tener inconvenientes Me parece Es más Pide permiso para terminar No quiere pisar la línea Final para Martín también Ahí va Gustavo ¡Bien! Es más Es más Final para él también También final para Fernando Pontet Y los muchachos Al menos se arreglaron Estaba esperando para jugar Guido Moreno Que está jugando el par 5 Allá Al fondo Antes de la casa La pelota abajo De los pies Muy incómodo Me parece que no le va a gustar No, no le gusta Cayó allá de adelante No es mal tiro Pero estos chicos juegan Concierto disimulo Bueno Ricardo Klimek A la derecha de la pantalla Como decía Mauro Viale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el Vasco Y Lázaro Que lo habíamos visto En Puerto Belgrano Hace una semana Se lleva por delante La banca Ahí está Ricardo Klimek La juega por abajo Rastrero No es malo Marcelo Pascal Desde la banca La del frente Bien sacado Juani Los 20, 20, 30 centímetros Marcelo Pacal Desde abajo Después de haber salido De la banca La última vez Que lo vimos A Marcelo Metió un muy buen Pate En Puerto Belgrano Ahí está Marcelo Toquecito Bien jugado Nunca estuvo en la línea Pero la bola queda dado Se prepara Ricardo Klimek Arriba ¿Será final para Marcelo? Sí Ahí está Final para Marcelo Vamos con Ricardo Klimek Le va a mover a la izquierda La bola Ahí va el toque Bien Bien logrado Final para Ricardo Vamos con el Vasco ahora Había jugado un buen Pate desde abajo Final para el Vasco también Sin inconvenientes Y el que va a intentar Terminar es su hijo Juani Juani tiene un poquito Más de laburo Le va a mover a la izquierda Cuando pierde la fuerza Se le va a caer de la línea Si lo juega dos dedos arriba Con eso alcanza A ver cómo define Juani Bien Sin ningún problema Final para Juani Entonces Lástima El doble approach Volvemos al tío y salida Para encontrarnos con Fefo Facetic Ahí está Fefo Pega muy fuerte Ahí va el tiro de Fefo A la izquierda también La banca Se la lleva por delante De lleno Pega el Chapo González Encuentra a Green O la banca me parece Ahí está Guido Que lo habíamos visto Pegando en el paracín Este es el hoyo que continúa Por lo tanto Tenemos dos golpes de Guido Baja la vista rápido A la banca Todos se llevan a banca Por delante Y ahí está su papá Guido Moreno Jugando con Lucio Ahí pega Lucio Me parece que se lleva La banca también por medio Todos se llevan por delante De la banca frontal Y ahí viene este grupo Guido Bolsa en el hombro Fefo Facetic Al medio El Chapo Y Lucio Ahí está Lucio Tiro corto Este es un approach Complicado Pero lo resuelve muy bien Que es el niño de bandera Ahí está Guido En la banca